La tarde de este viernes en el gimnasio del Instituto Don Bosco se dio inicio a la octava Copa de la Amistad, organizada por el Club GDR Magallanes. Es un campeonato a través de los fondos FNDR, una iniciativa de proyecto, y se llevará a cabo entre los días de hoy y mañana con niñitas desde los 4 hasta los 18 años de edad, más o menos, que compiten en diferentes categorías y diferentes niveles. ¿Se denomina octava Copa de la Amistad? Sí, esta es la octava Copa de la Amistad, la octava versión que hacemos. Bueno, la última que hicimos fue el 2019, claro, pasó el tema de la pandemia, ¿cierto? 2020, 2021, el 2022, como recién estábamos retomando, no se hizo todavía. En el evento se encuentran participando cerca de 100 niñas y jóvenes que practican gimnasia rítmica deportiva. ¿Hace cuánto tiempo que practicas gimnasia? Ocho años. ¿Es muy pequeña? Sí. ¿Y qué te parece estar en estas competencias? ¿Qué te parece participar? Bien, porque me enseñan. ¿Y tú qué objetivo tienes más adelante? ¿Cómo te proyectas en lo que es la gimnasia? Mis sueños serían como ir a una olimpiada. ¿Hace mucho tiempo que practicas? Sí. ¿Más o menos desde qué edad? Desde los seis, por ahí. ¿Qué te parece poder compartir en estas actividades con más compañeras, mostrar lo que tú sabes hacer? Me gusta mucho, es entretenido y a veces consigo nuevas amigas. ¿Cuáles serían como tus proyectos, tus sueños a futuro? A mí me gustaría, así como más grande, ser como profesora de gimnasia. Este año empecé a hacer párbaro. ¿Te gusta? Me gusta, pero alguna vez se me aburre. Oye, cuéntame, ¿cómo se han preparado para este campeonato? No me he preparado tanto. ¿Pero qué es lo que esperas compartir con compañeras? Yo hice un cuarteto. La actividad continúa este sábado a contar de las 10 horas.